De Marcela, anoche estaba comiendo en la casa de una amiga y me enteré porque me llegaban las capturas de LAM justamente y honestamente me sorprendió porque desconozco toda esa situación, desconozco si algo le hice mal, obviamente le mandé un mensaje. Me sorprende que no me lo haya dicho a mí, que tiene mi teléfono. O sea, si lo quiere contar, obviamente que es válido contarlo al aire si algo le hice mal y la lastimé, pero yo no me puedo hacer cargo porque no lo reconozco, no sé, no sé. Es que ella ha sido re buena compañera para mí y hacer una cosa así hablaría horrible de mí porque siempre, no desde famosa, desde antes cuando yo era peluquera que tenía una peluquería en Montevideo y Santa Fe, ella siempre, fui como peluquera una vez a cenar sobre Godoy Cruz, creo que no sé si mal no recuerdo, con su primer marido. O sea, siempre ha sido muy buena compañera conmigo, no al punto de ser amigas, tipo, ni conocer las casas ni nada, pero siempre ha sido una hermosa persona conmigo y no tengo nada para eso. Pero lo que sí, si hice algo que le doy...